La de mi, la de mi, la de mi Pensando, pensando como vivir sin tus besos Pensando si me amaban si era cierto Pensaba que esta le amamos junto en metro Los finales del cuento Sabes que cuando cumpla lo que yo quiero no me llame Pienso en ti cuando hace falta y se hunde la nave Pero baby clan si lo hace aunque el dolor reclame Aunque el dolor me mate Tal vez algún día vuelvas a mí Estoy dolido, no sé en qué momento te perdí Te perdí, te olvido, pero ya no te puedo mentir Pienso en tus besos y caricias cuando llega la noche mami Sé que a veces me quiere más lejos que cerca en su vida Que ahora no quiere saber algo mío No mentía, no te pido nada ni tampoco ayuda en la salida Solo no me llames cuando me ve allá en la cima Pensando cómo vivir sin tus besos Pensando si me amaba y si era cierto Pensaba que estaríamos junto en esto Al final del cuento Sabes que cuando cumpla lo que yo quiero no me llame Pienso en ti cuando hace falta y se hunde la nave Pero doy decline si lo hace aunque el dolor reclame Aunque el dolor me mate Ya no te tengo Ahora solo te chingo en cuatro, eso es eterno Me dio el derecho, el contrato de su cuerpo Para matar todas esas ganas de comernos Él como te venía, mami, su veneno Para atraparme, para pensarte al irte Fui su primero en todo, dejé de mentirse Si por dolor perdió el amor que él hizo irse Ese fulán enamorado desde ese final 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 Ya Oh, 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 oh Gracias por ver el video.